Bueno, les voy a decir como preparar una chamoyela. Estos son los ingredientes. Tres tazos de hielo, un mango, tají, medio limón, Lucas bombazo, el mango para hacer smoothies, un palito de tamarindo y el vaso. Como miren, aquí ya tengo preparado el vaso, le puse el bombazo todo alrededor. Como pueden ver, es algo medio líquido. Vamos a preparar esto, lo puse todo alrededor, ponemos el jugo de limón en el vaso. Y le ponemos chamoy al gusto. Y pajín, también al gusto. Como pueden ver, así se hace la mezcla. So, ya como tenemos acá las tres tazas, le ponemos todo el mango completo. Y le agregamos el líquido, como una taza de mango. Y le agregamos. Y le agregamos. Y le agregamos. So, va a quedar como estilo smoothie. Lo agregamos. Y le ponemos el palo de tamarindo. Y lo revuelves y ya. Y listo, ahí está la chamoyada. Espero les guste. Gracias. Gracias. Gracias.